Bien, vamos a ver un poco acerca de esta denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cual fue presentada el 11 de agosto del 2020, por escrito dirigido al doctor Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, y en el que se presenta formal denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, a efecto de que con base en la información esencial y eficaz, se determine otorgarle a Emilio Lozoya un criterio de oportunidad conforme a la ley y o se le proporciona una salida alterna respecto a los procedimientos que hay en su contra y en contra de su familia, y que esta información vertida en la denuncia permitirá a la autoridad la persecución de un delito más grave, ya que con la denuncia y los datos de prueba aportados, se va a permitir conocer sobre los sobornos entregados por Odebrecht en México, y cómo esta empresa sobornó al gobierno mexicano, a su presidente Enrique Peña Nieto, su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y a miembros del Poder Legislativo, manifestando que dicha situación comenzó con el gobierno de Felipe Calderón, y culminó con el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Es muy importante esta afirmación, puesto que está yéndose a un sexenio más anterior del que a él le tocó estar directamente como funcionario público al frente de Petróleos Mexicanos. Que durante ese lapso, Odebrecht no solo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano, sino que además participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética. Facilitando por instrucciones de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso, importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios, utilizando a Pemex como instrumento para dichos fines ilícitos. Manifestando Emilio Lozoya en su denuncia que Odebrecht sabía que los recursos que aportó a partir del 2013 eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones que el presidente de la República negociaba en el Congreso de la UNA. Igualmente señala que manifestará en la denuncia todo lo que conoce sobre la adquisición del complejo agronitrogenados y su rehabilitación, y que narrará diversos hechos de corrupción que acontecieron en los sexenios anteriores. Hecho sigue señalando en su escrito de denuncia que en su conjunto y o de forma individual constituyen un delito mucho más grave del que se le imputa en las carpetas de investigación que están abiertas en su contra. Ahí está el motivo pues de presentación de la denuncia, ser sujeto de un criterio de oportunidad y o salida alterna para los procesos que hay en su contra y los de su familia. Ahora bien, esos criterios de oportunidad se encuentran en la ley, concretamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí se establece que iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, existe la posibilidad que el Ministerio Público se abstenga de ejercer la acción penal con base en la aplicación de estos criterios. Pero en todo caso, se debe de reparar o garantizar los daños causados a la víctima u ofendido. Que en el caso de delitos de funcionarios o servidores públicos, el ofendido sería el propio Estado, porque regularmente se trata de delitos que afectan el patrimonio del Estado. Y el criterio de oportunidad que está solicitando a través de la presentación de su demanda, Emilio Lozoya Austin, es el establecido en el artículo 256, fracción quinta, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que señala que los criterios de oportunidad serán procedentes en cualquiera de los siguientes supuestos. Y la fracción quinta establece, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. En virtud de esta fracción y de la recomendación que los abogados de Emilio Lozoya, que estaba detenido en España, aceptó la extradición para venir a México, presentar la denuncia, aportar las pruebas pertinentes y comparecer en juicio.